Más de 900 kilos de carne de tiburón fueron decomisados luego de hallarlos en una embarcación que navegaba sobre las aguas del Pacífico. Según la Armada Nacional, ocho personas que zarparon desde Buenaventura habrían realizado la pesca ilegal. Vale la pena recordar que esta especie se encuentra bajo protección para conservar su sostenibilidad. Durante la verificación a los cuartos fríos de la embarcación se encontraron especies similares al tiburón, por lo que se decidió escoltar la motonave pesquera hacia el muelle de la estación de Guardacostas de Bahía Solano para realizar una verificación detallada. Una vez en muelle y en coordinación con funcionarios de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, se realizó una inspección detallada en la que fueron encontrados un saco con 89 aletas y 114 ejemplares de tiburón, cuyo peso total fue de 904 kilogramos. ¡Gracias!